Si el presidente quiere medir la felicidad, la propuesta es bienvenida, pero no por eso dejar de estudiar los datos duros con metodologías internacionales establecidas, como es el Producto Interno Bruto. La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar la medición del Producto Interno Bruto y concentrarse en medir el bienestar y la felicidad de la población no tardó en causar reacción en la sociedad. El primer mandatario de la nación explicó en su tradicional conferencia de prensa que su administración está concentrada en entregar recursos a la población más pobre del país para fortalecer el poder de consumo y con ello beneficiar a todos los sectores. Y la felicidad al ser un elemento subjetivo, pues lógicamente carece de precisión y puede ser un indicador muy relativo. La determinación más importante es medir y con criterios metodológicamente establecidos siempre va a dar herramientas para tomar unas decisiones más claras. De acuerdo a los economistas, se perdería la objetividad que se ha tenido en Chiapas sobre la productividad al ser un estado con una gran cultura y tradición, lo que hace que la ciudadanía tienda a ser festiva y por ende emocionalmente alegre. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.